Seguimos en Conexión B, análisis, entrevista, Soradira, Veracruz, en la cultura, Miguel Salvador Rodríguez, a suerte, listo con nosotros, adelante Miguel, buenas tardes. Hola Jorge, muy buenas tardes. Amigos, pues, el hablar de los 110 años de la invasión norteamericana, o hablar de los 505 de la llegada de Hernán Cortés, a conmemorarse, pues, este domingo, 21 de abril, en el caso de la invasión americana, 21 y 22, en el caso de la llegada de Hernán Cortés, pues, se considera el 21 de abril, o sea, así se ha establecido, y bueno, pues, no hay mucho que contar, lo hemos hablado ya durante varios años, llega el presidente, se otorgan los espadines, se realiza este evento en la escuela naval, y por lo que hace a la llegada de Hernán Cortés, pues, ya no te puedo decir mucho, porque realmente los esfuerzos de la Fundación de la Crónica de la Ciudad de Veracruz, pues, han quedado, este, pues, ahora sí que individuales, trabajando con la red de cooperación actualmente de la ruta de Carlos V, vamos a hacer unos trabajos, desarrollar unos proyectos, que en eso precisamente estamos, pero el día de hoy, quiero hablarles de un tema, Jorge, amigo, que, pues, a mí me sorprende, no me, no, la avanza en boca propia es vituperio, no puedo decir que he leído de todos los libros del mundo, ni que conozco, como a veces para las entrevistas piden los medios que uno hable de temas que a lo mejor no sabe, y cuando yo no lo sé, precisamente no, me excuso, pero en el caso del Escudo Nacional, que acaba de cumplir también, 201 años del decreto de 14 de abril de 1823, pues, me llama mucho la atención, porque encontré cosas que, y sobre todo estudios, que yo desconocía, todos sabemos que se habla del aila devorando una serpiente, y que eso significa el lugar donde los mexicas, de acuerdo a su dios, Huichilopochtli, tenían que establecerse. Pero las investigaciones recientes que he encontrado, muy interesantes, José Ramón González, tiene unos datos muy interesantes ahí, de una investigación, y unas botánicas, unas investigadoras botánicas de la UNAM, y ahorita te voy a decir por qué, qué tiene que ver. Pues resulta, Jorge, que de acuerdo a estos estudios, pues el águila representa al dios Huichilopochtli, ese es el símbolo del dios Huichilopochtli, el dios solar, el dios que se representa como un águila. La serpiente, de acuerdo a este análisis, pues son los enemigos de los mexicas, son los enemigos de México, lo que eso corresponde. El nopal es un símbolo, un símbolo de árbol místico para los mexicas, para los aztecas, representa este árbol cósmico. La tuna representa el corazón, corazón que se ofrecía en sacrificio. Y las tunas también representan riqueza. Y los glifos, los glifos que tienen ahí, cuando podemos observar el escudo en la parte inferior, es el islote, la tierra firme, rodeado de agua, donde se asentó este pueblo. En otros escudos existía una pequeña montañita, que era la tierra firme, y luego se transporta a este glifo, agua, que significa tierra. Ahora, platicaba, o comentaban estos analistas, que, bueno, pues es una simbología muy interesante, porque si bien es cierto, durante la independencia teníamos a la Virgen de Guadalupe, la parte religiosa, pues también está esta parte pagana, que yo no lo había entendido muy bien, pero la parte pagana representando un dios, un dios azteca, en el caso del águila Huichilopozzli, junto con el mestizaje de las ramas del laurel y de encino, Jorge, que también vienen de la parte inferior. El encino es un roble, que no es originario de aquí, en México, sino de Europa. Y el laurel, pues sí, lo podemos encontrar en las hojas hasta de aguacate. Pero este símbolo del laurel y encino significa la victoria y la fuerza. Ahora, las botánicas de la UNAM están solicitando a la Secretaría de Gobernación que se cambie la imagen del laurel, porque resulta que está mal hecho. El laurel viene en una sola hoja. Y si nos observamos ahí en la imagen, el dibujo de los laureles viene en tres, en cada ramita. Entonces, ¿no? Los laureles siempre son de una sola hoja cada una de sus ramitas. En una ramita viene una hoja, ¿ok? Y con esto, bueno, pues cumplen la historia. Es algo extensa, no nos va a dar tiempo. Tendríamos que hablar, insisto, desde la simbología mexica, pasando por el escudo del Ayuntamiento de México, ya en época del Virreinato, en donde se conserva el escudo de los aztecas junto con el escudo otorgado por Carlos V, y posteriormente la época de la Independencia, el Imperio Mexicano, donde ya se tienen los tres colores verticales, el rojo, el blanco y el verde, verde, blanco y rojo, ¿verdad? Y en medio está este símbolo del águila, que posteriormente la República va a cambiar solamente porque se le agregan estas hojas y se le quita la corona. O sea, las hojas de la victoria del ensino significan también, es un símbolo republicano, el ensino y el laurel, y pues a veces se desconoce. Es importante que aportemos estos datos de nuestros símbolos. Son parte de los símbolos patrios, el himno, el escudo y la bandera, Jorge. Pues interesante, interesante el análisis, Miguel, para tenerlo en el registro y conocer, pues obviamente, nuestra identidad aquí sí directamente como mexicano. Pues vamos a seguir comentando en la próxima entrega. Insisto, este símbolo se utilizó en la bandera de las tres villas, Córdoba, Orizaba y Jalapa durante la época de la independencia. Los cambios que han existido de la independencia, los imperios se quitan, se le ponen la corona, y hasta llegar a la época de Venustiano Carranza, donde se hace el cambio hacia una águila en vez de central, de frente, se pone de perfil, y luego hasta la águila mocha de Fox. Y así sucesivamente, esperemos que no haya más cambios, ¿verdad? Nuestro escudo, que es un escudo, inciso, muy interesante. Su historia, su simbología mística, cósmica, y sobre todo la representación y la unidad que esto conlleva para los mexicanos. Ah, la botánica, ¿te faltó? La botánica, sí, es un tema muy interesante, porque estas señoras, estas biólogas, botánicas, perdón, de la UNAM, ya enviaron su solicitud, porque pues está mal. Ustedes dicen, bueno, pues ahí está el dibujito, pero así no son las hojas de laurel. Y para los que nos gusta la cocina, pues sí, efectivamente, me puse a checar que le echamos al pozolito, y le echamos a la comandita, a las patitas en vinagre, le echamos ahí sus hojas de laurel, Jorge. Y entonces, pues su simbología, pues no es gastronómica, su simbología, insisto, es de tipo republicana, representa la victoria. Por eso dicen el laureado, el poeta laureado, el periodista como usted, laureado, mi querido don Jorge. Y pues bueno, pues estamos pendientes para la próxima entrega, excelente fin de semana. Igualmente, Miguel, muchísimas gracias a Miguel Salvador Rodríguez Azueta, Veracruz en la cultura. Nos vamos al corte, regresamos.